Porque conocemos las problemáticas de las empresas de limpieza y multiservicios, hemos desarrollado el ecosistema de soluciones web ProgiClean. ProgiClean es un software de gestión empresarial con aplicaciones asociadas diseñado para facilitar su vida cotidiana con una mayor rentabilidad, mayor productividad y mejor calidad de servicio como resultado. Pierre dirige una empresa de limpieza. Gracias a ProgiClean puedo administrar mi empresa con más serenidad. Esta solución web permite centralizar la información y compartirla mejor entre mis distintos departamentos. El tiempo que se ahorra es considerable. Hoy editamos nuestras nóminas directamente desde el módulo integrado de nóminas y gestionamos nuestra facturación de fin de mes en tres días. ¡Qué alivio! Sofía es una agente de campo. Con Moviclean recibo mi planning y los detalles de las tareas a realizar en tiempo real en mi smartphone. Además, comunico con mi jefe en tiempo real. Al final de una misión, escribo y envío mi informe de intervención y el cliente puede firmar la orden y calificar el servicio directamente. François es un inspector. Gracias a QualiMobi, puedo realizar controles de calidad directamente en mi tableta y enviarlos en tiempo real. Nuestros clientes pueden consultar los controles desde una interfaz web específica. ¡Nada les hace más felices! Natalia es una cliente. Con Clink comunico simplemente mi nivel de satisfacción a través de mi aplicación. Además, puedo consultar con los planning, mis facturas, pero también puedo hacer una solicitud de intervención o aún declarar no conformidades. Es agradable tener acceso a la información y poder comunicar eficazmente con mi proveedor. Con Progiclean y sus aplicaciones móviles asociadas, digitalice su actividad y gane en productividad y rentabilidad. ¡Gracias por ver el video!